No, si yo te estoy diciendo cosas como, híjole, sí, estoy muy emocionado por estar acá, agradezco tanto la oportunidad y estoy demasiado feliz. No, pues quizá no parece, ¿no? Porque ahí hubo lenguaje corporal equivocado y lenguaje para verbal equivocado, o sea, los tonos. Entonces, ¿qué pasaría si yo te dijera? Oye, muchísimas gracias por la invitación, gracias, gracias, porque tenía mucho tiempo que no me invitaban a un podcast y, híjole, estar aquí siempre es un placer. Se entiende mucho mejor, ¿no? A pesar de que el cuerpo está así. O sea, hubo un cambio dramático. Bueno, ¿qué pasa si acompaño con el cuerpo? Oye, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. O sea, dos personas entrevistando, esto se va a poner un poco locos, sobre todo la edición de los videos, porque a ver, aquí en corte sí, ¿quién no? Pero de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí. Cambia, ¿no, cabrón? No solamente las palabras, la forma de las palabras, el cuerpo también comunicó. ¿Qué te comunicó? ¿Quién sabe, cabrón? Pero si uno comunica de mejor manera. ¿Quién sabe cuánto pesa, pero pesa suficiente para qué echa a perder o para que fomente una buena comunicación? Esa es la importancia que tiene. No, sí, fíjate. Ahorita que dices esta parte de que es muy diferente de que, ah, sí, muchas gracias por esto y lo otro. Juan y yo una vez hicimos un ejercicio ahí en la prepa sobre, más o menos parecido así, que era el simple hecho de saludar. Es muy diferente de que, ah, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Y que esto que lo otro. O sea, se siente una vibra muy diferente y, o sea, hasta te sientes amigable, te sientes bienvenido a simplemente una, o sea, poner jetas de que, ah, hola. Sí, ¿y qué es lo que sientes? Ah, le va algo, verga. Y empiezas a pensar cosas que, ah, ¿se pueden decirnos verías en este podcast o no? Claro, claro. Sí, ah, qué bueno, porque a mí se sale de acá a rato y así hablo yo con mis cuates y voy a hablar así como estás. Sí, sí. Y también te pones a pensar como, ah, sí, voy a decir mamón, cae re mal. O sea, empezamos a juzgar a la persona completamente con un solo estímulo. Y quizá esa persona tuvo un mal día ese momento. Quizá acababa de terminar con su novia y no va a estar con la sonrisa. Bueno, quizá que la quería terminar y está con la sonrisa. Nunca se sabe, ¿no? Pero hay una razón por la cual está así y tú lo vas a juzgar en 100% cuando no es culpa de él. Pero entendiendo el peso y la importancia que tiene, pues deberíamos quizá dedicarle un poco a saber cómo usarlo. O más bien, cómo no usarlo. ¡Gracias!